Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso va a ser comentando algunos artículos graciosos y tal de esta página que hemos utilizado en otras ocasiones. La hemos visto más que nada en directos, pues para reaccionar a contenido de One Piece y todo eso. Se llama cbr.com, la estaréis viendo ahí. Normalmente está en inglés, yo la he traducido con el Google Translator este del Chrome. Y nada, para traeros este tipo de contenido porque bueno Nakamas, pensaba hacer un vídeo mucho más largo, pensaba hacer un vídeo analizando vuestras akumonomi. Y me he dado cuenta de que este fin de trabajo muchísimo, no tengo nada de tiempo y he dicho por lo menos quiero hacer un vídeo para ellos, quiero subir algo al canal, que se mantenga el canal activo y que vean algún vídeo. Y bueno Nakamas, a falta de tiempo porque trabajo mucho os traigo esto, espero que os guste. Ya sé que es un vídeo que puede no estar tan currado como los otros, pero espero que dejéis todos un buen like si os gusta y traeré más vídeos así en los que dedico menos tiempo, pero creo que también os pueden gustar. Así que nada, vamos con el primer artículo y pone One Piece, Zoro y Kaido tienen más en común de lo que creen. A ver Nakamas, esto suena a que van a tener en común dos cosas, ¿vale? Esto todo lo hacemos siempre sin faltar respeto a la gente que escribe estas cosas, sin tal, es solamente por reaccionar, por divertirnos un rato leyendo estos artículos y todo eso, viéndolos. Pero en Nakamas nunca es con ánimo de faltar respeto ni nada de eso, así que vamos a ver de qué se trata el artículo, pero vamos, sin faltar respeto, simplemente nos va a hacer gracia. Está aquí mucho texto y aquí ya empezaría pues las comparaciones. Nos metemos aquí. En el volumen 98, Oda dijo que la fruta del diablo, esto es para compararles, ¿vale? Para que veamos las similitudes entre Kaido y Zoro. En el volumen 98, Oda dijo que la fruta del diablo que mejor se adapta a Zoro es la Uo Uo no Mi. Ya sabéis, y si no sabéis, ese es el nombre de la Kumo no Mi de Zoro. No es mucho spoiler Nakamas, si solo veis el anime, pues bueno, simplemente es el nombre de la fruta de Kaido. Además habré avisado antes de que se viene spoiler. Si habéis visto mi vídeo en el que Oda da Kumo no Mi a todos los Mugiwaras que no tienen, el cual os estaréis dejando ahí arriba, pues sabréis que Oda le puso a Zoro esta Kumo no Mi, que es la de Kaido. Pero más que dársela a Zoro, se la dio a su espada, o sea, Zoro no se comería la misma Kumo no Mi que Kaido. Lo utilizaría, sí, pero no sería Zoro transformado en un dragón, ahí no habría tanta similitud. Vamos con la siguiente curiosidad, aunque esto no me parece muy curioso, ¿vale? A Zoro le hubiese dado, hipotéticamente, en algo de eso, como hablamos con lo de Oda, la Kumo no Mi de Kaido, ¿vale? Pero tampoco es así. Es cierto, quedaros hasta el final del vídeo que vamos a ver otros dos artículos además de este. Pero bueno, quiero decir que en un caso hipotético Oda le diese la Kumo no Mi de Kaido a Zoro no quiere decir que tengan cosas en común, es un caso hipotético solo. A ver, Kaido, ese es el mismo que usa actualmente Kaido, con quien choca en Wano. La misma Kumo no Mi que antes, vamos, lo que se decía aquí en la anterior imagen. Siguiente imagen, ¿qué similitudes comparten que hacen que Oda diga tal cosa? Esto es un poco el resumen, ¿vale? En la cámara para no leer el artículo entero vamos a ir resumiendolo. Está mal traducido por el Google Translator, así que entender que hay cosas que no tienen tanto sentido. Ambos hombres tienen valores basados en el honor, aunque Kaido ve la traición como más realista en la piratería. A ver, que haya dos personajes que tienen en común el honor en One Piece tampoco me parece muy difícil, ¿no? Y mucho menos en Wano. Zoro en teoría no es de Wano, que seguramente lo sea, y Kaido está viviendo en Wano, pero vamos, eso de tener honor, aunque seas un pirata, pues que dos personajes tengan honor no me parece una curiosidad súper loca y una coincidencia súper loca, pero bueno. Vamos con el siguiente y es que Kaido, a ambos hombres también les encanta pelear, tanto que ambos son imprudentes en la batalla. ¿Imprudentes? Bueno, que a un Junko le encante pelear y por eso esté tan arriba, pues no es de extrañar. Y bueno, Kaido también pelea bastante. Siguiente. Y a pesar de su crueldad, Kaido reconoce cuándo evitar una pelea, al igual que Zoro. ¿Cuándo evitar una pelea? O sea, yo no recuerdo a Kaido evitando una pelea, o sea, no sé. Si me dices cuándo se pega con Big Mom ahí un poco, que luego al final le acaban haciendo las paces y tal, pero yo no he visto a Kaido evitar una pelea. Lo único que se sabe de esto y que se podría comentar es cuando casi pelea con Sanks y eso de Camino a Marineford, que ni siquiera se ha visto, entonces no sé nada más. No sé si eso cuenta, pero bueno. Y Zoro rara vez también evita batallas, pero bueno. También saben cuándo alguien es más fuerte de lo que parece. A ver, eso llámalo intuición, llámalo hacky, llámalo como quieras, bueno. Coincidencia, no sé. O sea, ¿por qué dicen que Kaido sabe cuándo alguien es más fuerte de lo que parece? Simplemente, yo qué sé, se me ocurre que cuando peleó con Luffy y lo dejó tirado en el suelo, el otro se lo quedó mirando y activó el hacky del conquistador y todo eso, pero vamos, tampoco me parece una afirmación súper vasta que tengan en común Kaido y Zoro. Que saben cuándo alguien es más fuerte de lo que parece, no sé. Vamos con la siguiente. Y a ambos hombres les encanta el alcohol. Pues bueno, en la cama ya habéis visto, Zoro y Kaido, dos gotas de agua. Son iguales. ¿Por qué? Porque tienen honor, porque son imprudentes en la batalla, porque Kaido, Zoro en teoría, saben cómo evitar una pelea, saben cuándo evitar una pelea, les encanta el alcohol a los dos y porque saben cuándo alguien es más fuerte de lo que parece. Bueno, suficiente internet por hoy, Nakamas, vamos a ver el segundo artículo. One Piece. Barba Negra podría robar un tercer poder de fruta del diablo, pero ¿cuál? Esto puede estar más interesante, Nakamas. Black Bird. Black Bird de One Piece ya es único con dos frutas del diablo en su haber, pero la posibilidad de una tercera lo haría casi imparable. Buah, y sin el case. One Piece está lleno de piratas peligrosamente poderosos que pueden usar el poder de las frutas del diablo para impulsarse a sí mismos a alturas aún mayores. Sin embargo, Black Bird es el único personaje que ha reclamado ese poder dos veces, lo cual fue flipante, Nakamas, si lo recordáis en el anime, fue flipante. Y los fanáticos especulan que podría impulsarse más aún con un tercero. Esta teoría tampoco es del todo infundada, ya que el simbolismo de los tercios en el diseño de su personaje, incluso su Holy Roger, presenta tres calaveras. Eso es una teoría que siempre se hace, ¿no? Lo de que Barba Negra tiene una triple personalidad o algo así, que por eso su Holy Roger son tres calaveras, como que por eso puede tener más de una kumonomi y podría llegar a albergar tres en su cuerpo y movidas así. Son teorías muy interesantes, buscadlas por YouTube o donde queráis, y son teorías bastante interesantes, no sé. Al menos las que yo conozco desde hace años, hace mucho tiempo que no me meto en el tema y todo eso. Pero vamos, lo de las tres calaveras en el Holy Roger, sin exagerar poder llevar diciéndose diez años, por eso lo conozco yo a la teoría. Pero vamos, buscar algo de información actual, que seguro que las teorías han avanzado y tal, y puede estar interesante. Teniendo en cuenta la propensión a la destrucción de Black Bird, lo estoy diciendo como aquí, como si fuera esto, Avengers en el game. ¿Qué frutas del diablo serían las más adecuadas para uno de los piratas más peligrosos de la serie? Pues vamos a ver los Nakamas. Vamos a ver esto, el resumen, y vemos cuáles son las Akmonomi que le harían a Barba Negra. Los fanáticos de One Piece están comenzando a creer que Black Bird podría obtener un tercer poder de fruta del diablo. Sí, eso hemos dicho antes y vale. Siguiente. Tiene a Yami Yami no Mi, que le otorga poderes de oscuridad. Rotísima. También robó el Gura Gura no Mi, que causó el terremoto de White Bird. A ver, lo podríamos haber traducido completo con lo de traducir páginas, pero bueno. También robó la Gura Gura no Mi, que causó el terremoto de Barba Blanca. Tiene una fruta Logia y una fruta tipo Baramecia en su arsenal hasta ahora. Un tipo Zoan en transformación, como el de Chopper, le daría una de cada tipo de fruta del diablo. Esto también se suele comentar mucho en Akamas y es que, claro, siempre se ha dicho en plan lo de las tres calaveras de Holy Roger de Barba Negra, tal cual, y que molaría, por molar, que hubiese un personaje que además de tener dos Akmonomi tuviese tres, que sería increíble, y tuviese una de cada tipo. Una Paramecia, una Logia y una Zoan, por lo que a Barba Negra le faltaría la Zoan. Eso es una teoría muy interesante, eso molaría muchísimo Akamas, pero también hay que pensar que, claro, la Logia que tiene no es tan... o sea, no digo que sea mala, obviamente, es imposible decir que es mala. Si sabes algo de One Piece no puedes decir que la fruta de Barba Negra es mala, pero quiero decir que la Logia que tiene ahora, la de la Yami Yami no Mi, no es una Logia normal, no es como que se transforma en hielo y lo rompen como Kiji, ¿sabes? Es... le hace tangible, es una Logia especial. Es una Logia especial que no le hace inmune a los golpes, que tal, entonces, es algo diferente. No es como todas las Logia, aún así, claro, tendría una fruta de cada tipo, una Logia para Messi y Zoan, y estaría muy guapo, la verdad. Vamos a ver, porque esto lo he visto antes y madre mía. La Bato Bato No Mi le otorgaría habilidades vampíricas. Vale, Nakama, si no me equivoco, ahora os lo confirmo, lo ponemos ahora en la página y lo vemos. La Bato Bato No Mi esta es de un personaje de un videojuego, creo que este se llama Redfield, no sé qué, Patrick Redfield, pero bueno, creo que es eso, como que es una Zoan que te transforma en un vampiro y tal y cual, pero esto es de un videojuego, o sea, esta Comunomi que es de un videojuego, que no es canon, que se inventó para un videojuego, pues Barba Negra no la va a tener. Además, si lo pensáis, esto de Bato Bato No Mi, de ser un murciélago, pues Drácula es mi hijo, de Drácula, ya onda bastante en ese tema. Gekko Moria también está relacionado con los murciélagos y todo eso, un poco por su aspecto, pues su Acomo No Mi de sombras también hacía muchos murciélagos y tal, entonces no me imagino a Barba Negra con la Zoan del vampiro, vamos. Y menos cuando ese concepto se ha utilizado en otros dos Shichibukais. Y aquí tendréis la Comunomi Nakamas, esta es la Bato Bato No Mi, aquí la estáis viendo, fue comida por, exactamente, Patrick Redfield, es una Zoan mítica y apareció en este videojuego, One Piece Unlimited World Red. Lo he hecho a posta, ¿vale? Yo no pronuncio así, madre mía. Bueno, es eso, fruta murciélago murciélago modelo vampiro, fruta del diablo tipo Zoan mítica exclusiva de un videojuego que permite aquí en la coma transformarse en un vampiro. La principal habilidad de esta fruta es que permite a su usuario convertirse en un vampiro, y también un híbrido de este. Siguiente, la fruta también permite a su usuario la habilidad de volar y poder chupar sangre del cuerpo de otras personas. Bueno, un vampiro y ya está. Pues eso, Nakamas, que yo no veo a Barba Negra con esto, y más que nada porque es la fruta de un videojuego. Siguiente, podría apuntar un Zoan antiguo o mítico, pero son muy raros. A ver, yo creo que ahí estamos de acuerdo de que, vamos a ver, si Barba Negra al final acaba la teoría, o bueno, se cumple esto, y la curiosidad y la casualidad de que Barba Negra tenga una Zoan, una Logia y una Paramecia, esa Zoan no puede ser un chusco, esa Zoan tiene que ser de las mejores, tiene que ser mítica, tiene que ser especial, tiene que tener algo. Esa Zoan tiene que molar mucho, así que esperemos que en un futuro, si se cumple esto, sea una Zoan que esté guapa. Y aquí estaría Nakamas, la opción más destructiva sería si robara la Uou no Mi de Kaido. A ver, Nakamas, yo, esto lo hablé hace poco en el último Preguntas y Respuestas, el cual os voy a dejar aquí arriba para que le echéis un vistazo. Comenté algo sobre esto porque me preguntasteis sobre la opción de que, sobre la posibilidad de que Kurohige robase la Sakumo no Mi del resto de Yonkos, es decir, mismo Mi Kaido, porque Shanks no tiene, que sepamos. Entonces, la idea de que Kurohige vaya robando poderes de los otros Yonkos y se vuelva el más poderoso del mundo, molaría muchísimo, estaría genial. Pero he de decir que en apariencia no me imagino Kurohige ni con la Kumonomi de Big Mom ni con la de Kaido, o sea, no me lo imagino, no creo que quede bien. Así que bueno, está claro que esta es una fruta muy especial, el dragón tal cual, Uou no Mi, pero no lo veo Nakamas, no me imagino a Kurohige así, y menos cuando este modelo y esta imagen te has utilizado para Kaido, no me lo imagino a Kurohige igual con esto, no sé, no lo veo yo por lo menos. Esperemos que si le dan una Zoan sea otra Zoan mítica o especial, una que mole mucho, pero no esa Nakamas, la de Kaido no. Y nada, vamos con el tercer artículo que es de comentando tatuajes de One Piece. Tercer artículo, 10 tatuajes de una pieza para esperar tu próxima tinta. La traducción es un poco rara, sobre todo lo de una pieza, pero bueno. Nakamas, si habéis llegado hasta aquí, por cierto, dejad todos un buen like para apoyar este contenido, que también está gracioso, ¿no? Aquí, venga. Comentándonos cuantos artículos de esta página, ya lo sabéis, como hacemos en los directos, yo creo que está gracioso, así que por favor, dejad todos un buen like. Y suscribiros, Nakamas, que dentro de poco vamos a ser 100.000 Nakamas, muchas gracias. Vamos a ver que por aquí, con más de 1.000 episodios del anime y casi 100 volúmenes del manga, hay mucha inspiración de la que es traer la increíble tinta de One Piece. Coincido. Ya sabéis que yo también tengo un tatuaje de One Piece, Nakamas, y no escarto hacerme más, de hecho me está apeteciendo tatuarme, así que a lo mejor dentro de poco subo un nuevo vídeo enseñándome un nuevo tatuaje y todo eso, porque me mola bastante. Y me apetece bastante tatuarme algo de One Piece, que para mí es tan importante en mi vida, obviamente. Mi serie favorita y una serie que amo. Bueno, vamos a pasar a ver los tatuajes sin más, Nakamas. Tatuaje de Flamingo por fabiomonteiro.art Si tenéis curiosidad, pues Nakamas, aquí tenéis las páginas web y todo para verlos. Este de Flamingo está muy guapo, ¿eh? A ver, dentro de que a mí, de Flamingo me encanta, es mi villano favorito de One Piece. Y tal, y aquí se ve súper genial, con su akumonomi, cuando era más joven, así, con el pelo alocado, tal, esa expresión de loco que tiene, con la lengua afuera, las gafas y todo. Este me mola bastante. Si no me equivoco, creo que esto es un brazo, ¿no? Diría que esto es el codo, esto es bíceps y esto es tríceps, ¿no? Digo yo, no sé, está muy guapo y este mola un montón, la verdad. Yo no me lo haría, porque me parece muy vasto ocupar todo tu brazo o lo que sea esto, con Doflamingo, pero el tatuaje está muy guapo, ¿eh? Vamos a ver otro Colourpop Zoro de Taina.tattoo. Ahí tienes la página Nakamas, y esto es un Zoro que mola mucho el tatuaje, porque esto es ese antebrazo, ¿no? Para hacer un antebrazo Nakamas, ahí tiene a Zoro en el antebrazo. Y como estáis viendo, solo tiene el color de, pues, las cosas estas de sonido, que suelen salir en la manga, la onomatopecia del sonido, estos efectos ahí, y el pelo de Zoro. Me mola mucho el contraste, porque claro, es como un tatuaje a color, pero que solo tiene el blanco y negro, es decir, sin color vamos el tatuaje, y solo el color de pelo de Zoro, que destaca un montón, entonces, me parece que está guapísimo Nakamas. Está muy guapo, eso de que solo tenga ese color, me mola, no sé. Vamos con el siguiente, y es Luffy pintado de Turco Tattoo Studio. Este es el típico Luffy que es una imagen que está por ahí, que la tiene todo el mundo, que la tuve yo de avatar del canal y todo, Nakamas, no sé si os acertaréis, pero vamos, en 2015, esta es la imagen que tenía yo en el de foto de perfil del canal. La verdad es que este tatuaje no me gusta nada, yo no tendría, no me haría esto. La imagen de Luffy se ve un poco rara, no voy a decir que el tatuaje está mal hecho, obviamente, está muy bien hecho, pero lo veo un poco raro, no sé, y esa ventana así, que no es culpa del tatuador, que se la habrán pedido así, y el fondo azul que por aquí parece fuego, pero no sé, no me gustan Nakamas. Dejad de comentarles qué opináis vosotros, pero a mí no me gusta nada. Siguiente, Tony Tony Chopper de dos tonos, de Borto, Barra Baja, Tattooer. A ver, esta imagen también es muy típica de One Piece, la hemos visto en muchas ocasiones. El Monster Chopper, pues está un poco raro, ¿no? O sea, esto imagino que es un hombro y un brazo, ¿no? Digo yo, porque esto es una camiseta, lo negro. Bueno, este Chopper es el típico, esta imagen está mil veces por internet, yo la he puesto en mis vídeos, tal y cual. Este aspecto de Monster Chopper no me gusta nada, la verdad. Y esta Komonomi, creo que se reveló hace poco este aspecto de esta Komonomi, que no sé cuál es, la verdad. Será que al tío le gustó la Komonomi esta que parece una seta. La reveló de hace poco, me parece, pero no me acuerdo qué Komonomi es Nakama. Si lo sabéis, dejádmelo en comentarios, porque justo ahora no me acuerdo. Pero vamos, el tatuaje me mola mucho que sea así colorido, los colores están guapísimos, la verdad, el diseño, pero el Monster Chopper a mí personalmente no me termina de gustar. Vamos con el siguiente Nakama, si es el cartel de Se Busca de Zoro. A ver, este también mola, cualquier cartel de Se Busca. Si es así, o sea, si no queda la forma cuadrada, por así decirlo alrededor, y solamente tiene la imagen y eso, y el guante, la cifra y todo eso, me mola mucho. Lo único que veo malo de esto es que, claro, si te pones aquí la cifra, lo único que veo malo es que, claro, si te pones aquí la cifra ya y luego la cifra aumenta y tal, aumenta la recompensa de Zoro, pues, bueno, que tú te la haces en ese momento, a lo mejor te gusta esa cifra con ese momento, y por qué obtuvo esa recompensa, pero bueno, quiero decir que si luego aumenta, claro, te vas a quedar ahí. Lo que puedes hacer es ponerte el nombre y dejarte aquí sin nada el hueco de la cifra y ya te pones la cifra que quieras cuando aumente. O sea, si te pones a Luffy y al final de la serie Luffy tienes 7 billones de recompensa, pues te dejas esto del hueco y luego te pones el 7 billones y ya está. Pero bueno, que el tatuaje está guapísimo, la imagen también, y mola mucho el guante de este así. Siguiente Nakamas, esto no sé si son dos personas, pero está muy guapo, lo que es el color y tal, Luffy y Sabo, no sé si son dos personas o una persona que son sus dos piernas, no sé cómo es, pero bueno, bueno, sus dos brazos, mejor dicho. Creo que son dos hermanos o dos personas, vamos, con dos brazos, uno con Luffy y otro con Sabo. El diseño me mola, me gusta mucho que sea tan colorido, la verdad, tal y como pone aquí, acuarela, así los efectos estos, molan mucho Nakamas. Siguiente tatuaje y son 3 paneles del manga, los paneles del manga así tatuados quedan genial Nakamas, quedan genial. Encima se los ha hecho originales, aquí, no se los pone en español o en inglés, molan mucho también Nakamas, momentos muy míticos, la verdad, esta no sé cuál es, imagino que es cuando le grita a Rayleigh de que ya va a volver a las andadas. Vamos con el tercero y aquí es, pues un popurri de Mugiwaras, no sé si son brazos o piernas o que son, imagino que son brazos porque son martelgados y nada, básicamente se ha hecho a todos los Mugiwaras, ¿esto qué es? ¿una X así con madera? Bueno, se ha hecho a todos los Mugiwaras aquí, bueno, a Nami Usopp, a Luffy, a Sanji que se vea y bueno, bueno, sí, este es el brazo de Luffy así que está aquí alrededor de brazo, en este lado estaría esto, que es Luffy con Sanji abajo y Nami Usopp, me mola mucho el diseño, también está muy guay Nakamas. Vamos con el siguiente, una escena mítica, esto sí que mola tatuárselo Nakamas y más con este efecto de que esto es un panel, esto es otro y aquí entre medias queda sin cerrar el panel, está guapísimo, de las escenas más, más, más míticas de One Piece sin duda, Luffy, Shanks y la entrega del sombrero de paja, increíble Nakamas, esto sí que es algo que te puedes tatuar, es como el inicio de One Piece, de hecho es el inicio en el manga y guapísimo Nakamas, quiere decir que aparece en el primer capítulo. Vamos con el último Nakamas y es este que aparecía arriba y es como un parche bordado y sí, si os fijáis, tiene como esas sombras, esas líneas así, como si fuera un parche, a mí personalmente no me gusta mucho, queda como muy en 3D, sí, pero eso de que parezca un parche así, como bordado en la piel, un poco raro, ¿no? Y este One Piece ahí de One de graffiti y tal, no sé, está guapo, me gustan mucho los colores, el Luffy y todo, la expresión, pero un poco raro, no sé, el parche esto es la primera vez que lo veo en un tatuaje, la verdad, no sé, dejadme vosotros en comentarios de los 10, ¿cuál os haríais? Porque vamos, hay algunos como este que me encantan, el guante de Zoro, por cierto, también me gusta mucho, este era muy colorido, molaba mucho, el guante de Zoro me ha molado mucho Nakamas y no sé, dejadme vosotros en comentarios cuáles os haríais vosotros porque aquí te habéis visto 10 opciones que están graciosas, este me mola mucho también, de diseño, este puede ser de los mejores del vídeo. Y nada Nakamas, que si os ha gustado el vídeo, dejéis todos un buen like, ya sabéis que es un vídeo diferente, no tenía mucho tiempo para subir un vídeo más currado, pero quería traeros algo, aún así, para hacer esto también me tiro un rato grabándolo, editando y tal, me tiro un rato subiéndolo, entonces bueno, también os dedico tiempo, no quiero que penséis que ala, no tengo tiempo, estoy trabajando, paso de vosotros y no me curro los vídeos, no es eso, solamente es que quería traeros algo. Y bueno, que dejéis todos un buen like, que os suscribáis y que por aquí a la derecha os voy a dejar otro vídeo que os va a encantar, pulsale, estoy seguro de que te va a encantar y por aquí a la izquierda el botón de suscribirte para que te unas a mi tripulación. Además, si te suscribes desde aquí, escucharás un sonido muy característico de One Piece, a ver si adivinas cuál es. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo nakamas.